Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andará paseando? Presiento que no me callas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Volte y pregunte algo Iban a pasar a Tijas, porque el río venía buscando Mirando unos traficantes, que formaban una banda Por ellos venía un arabo Que se llamaba Yolanda Y el río venía muy revuelto Su caudal seguía aumentando Llevamos tres capillones Y nos pagan con vidajas Y los que nos atracamos Somos los hombres de pata Y vámonos, pantomarendo ya Y los que nos atracamos Y sigue la balacera, señor Vámonos